Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Yo soy Josema, bienvenidos a FreeGamersHD En que consiste este vídeo? Pues lo voy a explicar ahora mismo Bien, consiste en compartir con vosotros cada una de las formaciones que creo que le vienen mejor a cada uno de los equipos de la demo Para sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos Bueno, le vamos a dar aquí a dirección del equipo y os voy a ir explicando un poquito a poco Bueno, en primer lugar vamos a cambiar la formación, en esta ocasión para el Paris Saint Germain Creo que le viene mejor otra formación a la que viene aquí como base, vale? Vamos a poner un 4-2-2-2, de acuerdo? Esta de aquí, me vais a decir, pero que cambió un poco, quizás radical, no? O un poco exagerado, bueno, ahora os voy a explicar por qué he puesto esto Bueno, en primer lugar, vamos a comenzar por el portero, vale? Sirigu es el indiscutible, así que aquí no hay cambio ninguno La pareja de centrales también está bastante bien, Thiago Silva y David Luiz, ninguna pega David Luiz este año creo que va a ser un jugador a tener en cuenta, al igual que Thiago Silva Quizás David Luiz tiene mucha menos media, pero los partidos que he estado haciendo y demás Se le nota mucho la corpulencia y demás, va a ser un buen defensa Magwell y Van Der Biel, pues bueno, no hay que hacer cambios ahí El resto de jugadores que hay en el equipo no hay jugadores de su nivel, así que vamos a dejarlos aquí Kabay lo vamos a cambiar porque no me convence demasiado y lo vamos a poner por Matuidi Que hemos visto que se han modificado un poquito los jugadores en la posición Bueno, vamos a cambiarlo Y os explico, Kabay no es un jugador que me convence demasiado Quizás es algo completo, pero al abarcar muchos, varios aspectos de atributos y demás No hace que destaque demasiado en ninguno de esos aspectos Así que vamos a cambiarlo por Lucas Moura, en esta posición, vale? Y ojo a Lucas Moura, vale? Que es un jugador bastante rápido Muchos ya le conocéis seguro Y sobre todo para abrir las bandas va a venir muy bien En la otra banda vamos a poner la Betsy, de acuerdo? Más de lo mismo, vale? Va a ser una formación quizás para ir a un poquito la contra Como vemos los medios centros, tanto derecho como izquierdo Que son Matuidi y como Thiago Mota están ahí pegados a la defensa Y arriba pues vamos a tener esta gente para... Bueno, esta gente El resto de jugadores para ir al ataque, acumular gente arriba y gente abajo, vale? Por separado Entonces, Kabay y Breymovic como pareja de delanteros Creo que va a ser un punto a favor Ya que Kabay según venía en la formación inicial del juego, no? Viene como extremo derecho Y creo que ahí se le pierde mucho más... Se le pierde rendimiento Es mejor dejar en la zona derecha a Lucas Moura En la izquierda a la Betsy Y arriba los dos delanteros, no? Que son Kabay y Breymovic Creo que va a ser bastante más positivo Y como digo, esto consiste, el vídeo este, en proporcionaros algo de... De... Bueno, de información también Pero también algunas ideas diferentes para variar un poquito Y no ser siempre... No jugar siempre con lo mismo que nos proporciona el juego Así sacamos nuestra faceta de entrenador Y nada, entonces ¿Por qué ponemos ahí a Kabay en la izquierda? Ya que bueno, si lo vemos aquí En los distintos aspectos Ojo, si pulsamos Justice derecho dentro de cada jugador Nos vamos a poder ver cada una de la información Bueno, pues vemos aquí que en pierna mala tiene 3 estrellas Pero sin embargo, y Breymovic tiene 4 en pierna mala Es decir, si chutamos con la izquierda de y Breymovic Desde donde está y Breymovic colocado Vamos a tener mayor probabilidad de acierto Que si dejamos a Kabay en la... En el delantero derecho, de acuerdo? Entonces por eso lo dejamos ahí Y bueno, chavales Vamos a un pequeño detalle más Posibles cambios para la segunda parte, ¿vale? Bueno, tenemos a este jugador Aurier, ¿vale? Que vemos aquí un jugador normal Bueno, normal Es también polivalente Puede jugar tanto de lateral, defensa, AMD y demás Y ojo aquí En atributo físico está bastante chetado Va a venir muy bien para las segundas partes y demás Es decir, cuando se nos canse algún jugador Si no se nos canse a Lucas Moura, por ejemplo O incluso la Bechi Aunque la Bechi sea MI y demás O EI Vamos a poder poner a Aurier Que es un hombre muy rápido Y nos va a venir muy bien, ¿vale? Así que lo vamos a poner aquí en suplentes Y Pastore, pues más de lo mismo Quizá no es tan rápido Pero sí es un hombre que se pueda tener en cuenta Y Berratti, pues para sustituir a alguien del centro del campo Ya puede ser Matuidi o Thiago Motta Yo sí sustituiría a Matuidi Porque es un jugador al que más se le parece En altura mide más o menos lo mismo Entre unos 75 y demás Y Thiago Motta Pues vamos a dejar ahí En plan como si fuera altura y allá del Paris Saint Germain Aunque no se le parece demasiado Pero se le parece un poquito más que Matuidi Eso seguro Bueno, chavales Luego en cuanto a las tácticas y demás Esto os recomiendo que lo tengáis en cuenta Ya que va a afectar al equipo Es decir, según lo que seleccionemos El equipo va a estar preparado O para formar un contragolpe rápido O para que estén preparados para tocar Y formar una posesión O para presionar y demás Esto a tener en cuenta en el juego ¿De acuerdo? Y las funciones pues ya las que cada uno quiera ¿Vale? Esto quizás es un poco más aleatorio también Según queramos Obviamente aquí Yo esto no lo he cambiado Pero no va a hacer falta Esto según cada uno queráis Y la formación más de lo mismo Esto es una orientación para vosotros No tiene por qué ser la mejor para el PSG Obviamente cada uno de vosotros tendréis vuestras preferencias y demás Pero esta es la mía para el PSG Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Chavales Que bueno, que si os ha resultado interesante Y os ha gustado Dadle al me gusta Así yo entenderé que queréis que haga otro vídeo Con otro equipo Y decirme qué equipo queréis que haga Para el siguiente vídeo Yo había pensado en el Chelsea Pero bueno Decidme mejor vosotros el que queréis Y yo pues lo haré encantado ¿De acuerdo? Bueno chavales Me despido aquí Y bueno, perdón Una última cosita Os voy a dejar aquí el especial 2000 suscriptores Por si tenéis alguna pregunta personal que hacer Pues nos la hagáis ahí en el vídeo Y nosotros recapitularemos las mejores preguntas Las preguntas más interesantes Para el especial 5000 Que ya está ahí a la vuelta de la esquina ¿Vale? Y ojalá lleguemos Bueno, con vuestra ayuda seguro que sí Bueno chavales Me despido Un saludo Adiós